No queremos ninguna mediación de ninguna intervención extranjera, ni de Estados Unidos, ni de ningún otro país, ni de la ONU, ni de ningún otro país. Nosotros queremos que nuestro país soberanamente sea gobernado por nuestro líder, Leonidas Issa, porque por él estamos aquí al frente para luchar por nuestros intereses ecuatorianos. Por tanto, compañeros, yo tengo muchos petitorios que entregar a Leonidas Issa. Por tanto, yo lo entregaré en el momento preciso.